Comentamos que con 128 legisladores se instaló el Pleno de la Asamblea Nacional para debatir el juicio político contra el defensor del pueblo, Freddy Carrion, acusado de incumplimiento de funciones y falta de probidad notoria para ejercer el cargo. Los interpelantes en este proceso son los asambleístas Ricardo Banegas y Yesenia Huamaní, quienes argumentan que la autoridad incumplió sus funciones al haber asistido a una reunión social el pasado 15 de mayo en el domicilio del exministro de Salud Mauro Falconi, utilizando el vehículo institucional y con seguridad de la Policía Nacional. Para aprobar el juicio político se requieren 70 votos y de ser aprobados, Carrion sería censurado y destituido de lo contrario, el expediente será archivado y seguirá en funciones. ¡Gracias!